Si estás buscando un vídeo que te ayude a conseguir el partner de Twitch, este es el vídeo que estabas buscando y acabas de entrar al vídeo correcto. Todo el mundo quiere conseguir el partner de Twitch y nosotros en Streamluts te vamos a ayudar a conseguirlo. Hemos elaborado este vídeo con 5 consejos que a mí me parecen perfectos y que hemos estado visualizando ahí el campo para traeros los consejos óptimos para poder llegar a conseguirlo. Y os quiero contar un par de cosas antes de empezar con esto que os quiero decir. Sin necesidad de que invirtáis dinero, sin necesidad de que invirtáis un excesivo tiempo, ni búsqueda de trucos, ni tonterías así por internet que os va a contar miles de milongas un montón de gente. Os voy a decir las cosas que a mí me parecen más óptimas, que me han ayudado a mí en mi carrera a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo que he ido ayudando a la gente a conseguirlo. Que muchos de vosotros me decís, karma he conseguido el partner, he hecho esto. Karma, esto que me dijiste me ha servido, pues he recapitulado un vídeo y quiero que este sea el vídeo en el que pues tenga todo esto incluido. Si te digo, truco número uno, cómprate la mejor cámara que existe, pues me vas a coger, me vas a quitar y me vas a dar dislike. Uno, no está mal que te compres la mejor cámara, pero no te va a dar el partner una mejor cámara. Sí que te va a dar una mejor calidad, la gente se va a quedar más, pero no tiene sentido que te diga, hola, mira, Manolito, cómprate la mejor cámara, venga, gástate tres mil euros y ala, arrampando. Mejor calidad, más va a disfrutar la gente, eso está claro. Pero lo bueno que tiene esto y lo bueno que tiene el partner a lo largo de conseguir el afiliado y luego el partner es que tiene un progreso. Al igual que tiene que tener tu canal un progreso, pues vamos poco a poco diciéndote cuál es el progreso que tienes que tener y los consejos que vamos a seguir con esto. Lo que queremos es que sea un proceso que te ayude a conseguirlo, no lo vas a conseguir mañana, ni la semana que viene tampoco. Y quizás ya lo puedes pedir y lo has pedido y en base a estos consejos te lo rechazan. No desistas, eso es el primero de los consejos que no va dentro de estos cinco, pero eso es algo personal. No desistas, no te vengas abajo, no pasa nada porque te lo rechacen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. O te lo rechacen ya diez veces, sigue intentándolo, poco a poco, amigo. El primero, y en esto os voy a contar algo mío, bueno en realidad en todo, porque así os ponéis a la idea y no hacéis lo que hice yo en su día. Lo cambié, pero bueno, poco a poco. No sobrecargues tus overlays. Es decir, cuando veis un overlay en un canal, veis que hay un número de suscriptores, veis que hay un nombre, veis que hay... Mira, os voy a poner mi ejemplo, ¿vale? En mi ejemplo, en el que me pongo a hablar con mi cámara en grande, que es esta, me vais a ver así. Realmente no está muy sobrecargado, es mi cámara, con dos líneas, mi logo por aquí, mi número de suscriptores, el día que es, y ahí abajo la música ya está sonando. No tiene más. ¿Por qué te digo esto? No es solo para la gente que te ve desde PC, sino tienes que pensar por un paso por delante. Tienes que pensar que hay gente que te ve desde una tablet, tienes que pensar que hay gente que te ve desde un móvil, y desde un móvil lo normal es que tú en esta pantalla no vayas a poder ver al streamer en pequeñito, si estás jugando a un juego, y toda la demás pantalla sea todo overlays, los streamalapatards que van por ahí por mitad de la pantalla moviéndose, la música por un lado, el otro por el otro lado, la alerta de suscripción es súper mega ultra grande. Entended que no solo te están viendo desde PC, y habrá gente que quizás les sobresature ver demasiadas cosas. Por lo tanto, piensa un paso más adelante, no cometas el mismo error que cometí yo antaño, y sobrecargues tu overlay con cosas, porque no es bonito. Por mucho que tú quieras meterle muchas cosas y decir, wow, he metido esto, he metido esto, he metido esto, al final la imagen final y el contenido final no es bonito ni es agradable ver si está sobrecargado. Tienes que pensar en el resto, tienes que pensar en el que tiene un móvil peor, en el que tiene una pantalla más grande, en el que tiene una pantalla más pequeña, en el que le apetece verte una hora, en el que solo te puede ver 10 minutos. Piensa en todo. Si quieres ser un streamer que tiene el partner en Twitch, si quieres ser una persona que ya tiene el verificado, tienes que pensar siempre por delante y tienes que pensar que tienes que mantenerlo, tienes que mantener una concordancia, tienes que mantener una idea, tienes que mantener un progreso, tienes que mantener una profesionalidad. Y esto, aunque te duela y aunque te parezca muy difícil y sea una pereza para ti, tienes que hacerlo, porque el que algo quiere, algo le cuesta. Vamos al segundo tip. Alertas animadas. Y si queréis saber cómo animarlas, los emotes y demás, os dejé un vídeo hace ya un tiempo, creo que hace unos meses, no me acuerdo exactamente, lo dejo por allí en la etiqueta arriba a la derecha, en el que podéis ver cómo poder animar emotes y cómo poder animar alertas. Así que echadle un vistazo por si queréis verlo antes de que siga con este tip. El tema de ofrecerle alertas animadas o alertas de una misma concordancia en tu canal, un mismo branding, un mismo diseño a la gente que te sigue, a tu comunidad, le da a eso un toque especial, un toque en el que la gente va a poder participar en ello, un toque en el que la gente va a poder formar parte de un... Pues yo qué sé, por ejemplo, en mi canal son los vikingos, ya lo sabéis, me encanta el tema nórdico, me encanta todo, pues mis alertas son todo rollo vikingo, el Jormungandr, el Fenrir, el Odin, el Huni Muni, todo. Entonces, todo sigue la misma concordancia. Hay gente que, por ejemplo, le gusta el tema de, pues, el anime, hay gente que le gusta el tema de los gatitos, hay gente que le gusta el tema, pues, un poco más Lofi, chill out, chill hop, no sé cómo queréis llamarlo. Estos pequeños detalles marcan una diferencia, estos pequeños detalles van a llegar a la conclusión de que todo vaya a ser del mismo estilo. Y el estilo es lo que va a marcar que tu canal en un futuro digan, pues, mira, voy a ver este canal porque me transmite tranquilidad, porque me transmite alegría, porque me transmite, pues, yo qué sé, lo que te transmite al fin y al cabo, ¿no? Lo que va a hacer que ese canal sea ese canal. Estos detalles te dan una calidad brutal, y estos detalles en un futuro, aunque parezca que no, créeme, te ayudarán a conseguir marcas, te ayudarán a conseguir espacios publicitarios, te ayudarán a tal. Y me dirás, karma, es que yo me dices siempre los espacios publicitarios, tío, no hay ninguna marca que me pueda ayudar, no sé qué. Yo no soy una marca, yo simplemente te digo que a mí, en base a las alertas y a cómo he dejado los espacios en mi stream, ha habido marcas que me han contactado. Así que si a mí me han contactado, a ti también, te lo aseguro. Seguimos con el consejo número 3. Las transiciones. Es algo muy poderoso e imprescindible en tu canal. Si tú estás streameando, por ejemplo, FIFA, lo que no tiene sentido es que tengas una transición gratis del Streamlabs OBS de dragones, porque no tiene sentido que tu canal sea de FIFA, o que tu canal sea de GT Roleplay, o de que tu canal sea de, yo que sé, cualquier contenido, y tengas unas transiciones y unas escenas totalmente diferentes al contenido que haces. No tiene ningún sentido. Y tú lo que quieres hacer es que tus transiciones sean de tu canal y tu comunidad, ¿de acuerdo? En mi caso, por ejemplo, o vikingos, ¿tiene algo que ver con el contenido de streameo, que son juegos single player o GT Roleplay? No, pero todo lo que yo hago en mi canal es por el canal y no por el contenido. Pero como hay diferentes tipos de streamers, algunos de solo contenido, algunos solo de comunidad, o viceversa, pues eso es lo bueno que puedes intentar adecuar. Que todo se adecua a lo mismo, tanto escenas y transiciones como el contenido que tú haces. No lo valoramos lo suficiente, las transiciones siempre pasan por encima, pero creedme que cuando te acostumbras a ver un cambio de escena, un cambio de imagen, una transición vieja que no encajaba con la tona del stream, y luego la cambias, créeme que la gente eso es lo primero que ve. Porque, a pesar de que lo pasemos por encima, siempre, cuando hay un pequeño cambio, siempre es lo primero que se ve. Y las transiciones, creedme que es un caso muy importante, porque es cambiar de una escena a otra, y eso, la transición, que caña. Lo que queremos es tener un streaming unificado, y te voy a explicar, como conclusión, qué es lo que me refiero con streaming unificado. Un streaming tiene muchas ramas. Una rama podría ser la constancia, otra rama puede ser la responsabilidad, otra puede ser la temática, otra puede ser el tema de la configuración que tienes tú en tu streaming, las transiciones, los efectos, los puntos, los bots, todo en general. Y todo tiene que seguir una misma temática, lo que os decía el tip anterior. Que todo siga una misma carrera, una misma rama. Que pueden ser ramas diferentes, por supuesto. Que puedes tener diferentes cosas en diferentes puntos, por supuesto. Pero que todo siga una misma concordancia, que tenga puntos iguales en algunos en concreto, ¿sabéis? Que todo siga una misma onda, que todo tenga una homogeneidad. Si no sabéis lo que es, lo buscáis en Google. Los viewers, la gran mayoría de ellos, van a un stream a pasar tiempo y a desconectar. Esa es la línea clave, la que la gente va a pasar tiempo contigo. Y me hace gracia porque muchos de vosotros me decís, karma, es que solo me ven 10 personas. ¿10 personas? Son 10 personas que no están haciendo otras cosas por verte a ti. No lo mires como un número. Míralo como gente que está pasando tiempo contigo. Y poco a poco, esas 10 personas podrán ser 10, 20, 30 o 100. Piensas de esa manera. Así que piensa en una homogeneidad. Piensa en que todo les conecte. Todo el tiempo que vayan a pasar contigo, ya sean 10 minutos o una hora, les vaya a conectar contigo. No los desconectes. No lo hagas a malas, ni tampoco los desconectes porque tus alertas o tus emotes o tus puntos o tus X no sigan una homogeneidad. Y créeme que esto pasa. Otro de los tips que yo os quería contar es, y este, en caso personal, no os vengáis abajo ni tampoco hagáis más horas por pensar que será mejor. Me explico. Si tú, por ejemplo, vas a iniciar un stream a las 5 de la tarde, me da igual de dónde seas, de Latam, de España, de Afganistán o de la otra punta del mundo, da igual, tú haz stream. Cuando te canses, para. Cuando veas que ya no aguantas más o que ya no te apetece más hacer stream o que te tienes que ir a hacer otra cosa, para. Pero no hagas más horas por pensar que tendrá más gente, porque te reideará otra persona, porque a más horas más gente va a venir. No, y tampoco hagas la liada de, karma, es que estoy intentando conseguir el afiliado y que es mejor, hacer menos horas o más horas. Porque es que si hago más horas, la media me cambia y ya no consigo el afiliado. Chicos, el afiliado, por mucho que no lo consigas en la próxima semana, tú conseguirás la siguiente, no hay problema. Lo que tienes que pensar es que tienes que hacer lo que te apetezca. ¿Quieres ganar dinero con el streaming? ¿Quieres ver tweets solo con el tema de ganar dinero? Pues pírate de aquí. Este no es tu canal. No te voy a enseñar a ganar dinero con tweets. Te voy a enseñar a crear una comunidad y a intentar conseguir tus objetivos. No te voy a dar la clave del asunto porque no la tengo. Nadie tiene la clave del éxito. Y con eso os quiero dejar con el último tip de este vídeo. La clave del éxito no la tengo yo, no la tiene el otro canal que hace los mismos tutoriales, ni la tiene nadie en el mundo. Solo la tienen las personas que son multi-mega-ultramillonarias y se han hecho ricos a costa de los otros. Así que, edme. No busquéis la clave del éxito porque no existe. Tened paciencia. Y este es el tip que os digo siempre. Estaréis cansados de escucharme. Pero tened paciencia. Es el tip más claro que os puedo dar en la vida. Yo lo que he conseguido no lo he conseguido en un mes. Lo he conseguido a lo largo de todos los años que llevo trabajando. A diario. Constantemente. Con mucho esfuerzo. Ha habido momentos aquí. Ha habido momentos aquí. Ha habido momentos aquí. Pensad que todo es una carrera y habrá momentos en los que estéis aquí y estaréis súper bien de emociones. Estaréis aquí y estaréis en la mierda. Y estaréis aquí y estaréis medio medio. Pero lo bueno que tiene esto es conseguir estar bien contigo mismo y sobre todo haciendo el contenido que haces divirtiéndote con él. Y por ende, divirtiéndote con la gente que te está viendo. Así que, no sé. Creo que este es el tip más importante de este vídeo y de todos los tips que te voy a dar a lo largo de todo el tiempo que me veas. Así que, bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y os voy a dejar justo el botón de la suscripción por aquí y justo el vídeo que subí la última vez que subimos el vídeo aquí. Quiero que te queden claro todos estos consejos. No quiero que la cagues. Si te queda cualquier duda me la dejas en los comentarios y me vas diciendo qué tal van tus tips. Así que nada más, chicos. Como siempre, yo me despido y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.